¿Te acordás de estas canciones? Si algún día, dime tonterías Me encantaba cuando lo hacías Y cuando escucho nuestras canciones No veo escritas las soluciones Veo las penas de los autores Que son tan nuestras Que son tan nuestras Solo tus... Son nuestros tesoros en el fondo del mar Baños del silencio Mojan tus recuerdos Solo tus... Como cada hora en la orilla del mar Vienen un momento Mojan tus recuerdos Y después se va Y después se va Hoy... Tengo por seguro Que no eres tipa dura, tipa Pues tienes tu hogar Tan menudo Vas... Libre y ocupada Hacia ningún lado Se termina tu gasolina Y aunque no tu eres lo que nos cuentan Hay ocasiones de que nos alegran Propositores de corazones Se las inventan Se las inventan Se las inventan Solo... Como cada hora en la orilla del mar Como cada hora en la orilla del mar Vienen un momento Mojan tus recuerdos Y después se van Me parece escuchar Me parece escuchar Solo tres tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio Mojan tus recuerdos Lojas es... Negocios No... Sí, no... Tienes un momento Gracias por ver el video.